Hola queridos amigos de Tu Sintonizas, de nuevo aquí SMD5, acá es Michiwichi, bienvenidos al canal y hoy les traigo un review o un repaso o una reseña acerca del producto Blue Magic Tea Tree Oil o té de árbol fijador sin enjuague, ok, Living Conditioner. Lo que voy a hacer es, voy a hacerme unas trenzas con este producto, no me voy a poner nada debajo o no me voy a aplicar nada antes del producto y les voy a decir cómo me gustó el producto, etcétera, o cómo me dejó el pelo. Si desean ver esto, por favor, quédense en sintonía. Ok miren, entonces en esta parte ya comencé a hacerme las trenzas como ustedes pueden ver, me voy a aplicar el producto, es azul, esta es la consistencia, cuando me aplico el producto no lo siento grasoso, fíjense, y esta marca de Blue Magic tiende a ser grasosa porque tiene aceite mineral y petrolato, o sea, petróleo, tiende a ser grasosa. Esta es la primera vez que yo trato este producto, el Blue Magic de té de árbol, yo he tratado otro tipo de Blue Magic, nunca este, no, déjame ver, vamos a hacerlo así. Hacerme una trenza, pues si se siente suavecito, no se siente grasoso hasta ahora, lo que yo estoy buscando es este, los cons o, you know, lo que tiene mal el producto, o sea, vamos a ver si este producto deja residuo, etcétera, you know, eso es lo que yo estoy buscando. Pero hasta ahora se siente bien el cabello y debo decir que aunque tiene té de árbol y el té de árbol se supone que estimule el cuero cabelludo, ok, no siento esa sensación en mi cabello hasta ahora, vuelvo y repito, no la siento. Me pongo un rolo al final, como siempre, y la razón por la cual me pongo el rolo al final es para que las puntas se pongan risas, etcétera. Para que mantenga el estilo prácticamente. Bueno, mi gente, este es el segundo día de las trenzas, ok. Antes de comenzar este video, o continuar, perdón, continuar con este video, le quiero mandar un saludito a Alexandria Mendoza 13. Gracias por hacer los pastelillos y poner las fotos en Facebook, se te agradece de corazón, ok. So, lo que voy a hacer es que me voy a quitar las trenzas y me voy a aplicar un poquito de aceite, cualquier aceite que ustedes tengan, pero solamente quiero que ustedes vean el brillo que el producto creó. No me he puesto nada todavía y miren el brillito, ok. Después cuando me aplique el aceite y me quite las trenzas, les digo mi experiencia con el producto, ok. So, por favor, quédense en sintonía. Ok, mi gente, so, estos son los resultados del destrenzado y el producto. Como pueden ver. Y ahora vamos a hablar del producto. Ok, acerca del producto. El producto es bien económico. Yo lo compré en Walmart y lo pueden conseguir también en las Beauty Supply, en las tiendas orientales, donde venden el producto de belleza, las pelucas, etc. Yo he tratado la marca Blue Magic en el pasado. Déjenme darles un poquito de expediente o un poquito de background. Ok. Cuando yo me desrizaba o me alisaba con químicos, algunas veces uno quiere hacerse un moño simple y rapidito. Y uno lo que necesita es un brillito, etc. So, yo utilizaba este. Me ponía un poquito así, en las orillas rápido y lo cepillaba y me ponía el pelo en un moño y ya, vámonos que es tarde. Ok. Esto yo no lo recomiendo que lo usen en pelo mojado. Este no, porque esto es como una grasa. You know, no. Ok. Pero el producto Blue Magic que yo escogí fue el de té de árbol, porque a mí me gusta, me gustan los productos que estimulen mi cuero cabelludo, etc. Vamos a escoger. Entonces, aquí indican las instrucciones que esta fórmula es un fijador sin enjuague que no es grasoso y que te deja el pelo suave y con mucho brillo. Y tengo que decir y admitir que en verdad que sí. Yo les enseñé en el videoclip anterior, antes de quitarme las trenzas, cómo me dejó el pelo esto. Déjenme decirles también que al principio cuando me apliqué el producto no sentí la sensación invigorante o no sentí la sensación estimulante en mi cabello al principio cuando me lo apliqué. Pero después de unos cuantos minutos sí la sentí. Ok. Entonces, este producto, si usted es 100% natural o déjenme corregir si usted es de las personas que le gustan los productos 100% natural, sin aceite mineral, sin siliconas, todo natural, esto no es para ustedes. Ok. Porque esto contiene aceite mineral y contiene siliconas y contiene petróleo y unos petrolatos y otros ingredientes que, pues, que algunas veces no dejan al pelo respirar, etc. Ok. Pero a mí me gusta el producto. Como dije, es económico. Es de té de árbol. Y Blue Magic, esta marca viene en diferentes variedades o para diferentes propósitos. Viene Blue Magic en aceite de oliva, Blue Magic en aceite de zanahoria, aceite de aragán, etc. Y también viene Blue Magic de coco, las grasitas de coco, etc. Ok. Pero en verdad me gustó el producto y lo volvería a comprar. Ok. Y lo que dice en la etiqueta es lo que hace en mi cabello. Me lo dejo suave, manejable. Ok. So, yo lo recomiendo. En verdad que sí. Y este ha sido Semi de 5 Akash Michi Wichi y sigue sintonizando. Bye bye y cuídense. And stay too. And stay too.